Presentación del Presidente Municipal de San Juan de Sabinas Contador Público Guadalupe Torres Sontiveros, Director de Desarrollo Social Y Ciudadano José Manuel Musquiz Flores, Secretario del Ayuntamiento de Mechol Musquiz Lo acompañan Coronel de Caballería Jaime Contreras Chávez Comandante del 14 del Regimiento de Caballera Motorizado y del Centro de Destramiento de Corporación Teniente Coronel de Caballería José Alfredo Salazar Benítez Segundo Comandante del Regimiento y Mayor de Caballería Juan Cruz Rosales Iniciamos esta ceremonia de protesta de bandera del personal del Servicio Militar Nacional Clase 1993 Anticipados y remisos Jóvenes del Servicio Militar Nacional, la patria hoy deposita en sus manos su presente y su futuro Ustedes los jóvenes mexicanos deben de asumir la responsabilidad histórica que la patria les confiere A continuación, el ciudadano capitán primero cirujano dentista, Bruno Maximino Favela Díaz Dará lectura al discurso oficial ¡Gracias! ¡Gracias!